Yo creo que el caso Odebrecht no es más que una muestra de todo lo que se puede investigar en temas de corrupción a nivel nacional. Considero que Odebrecht no es el principal asunto, es simplemente uno más de varios casos que se tienen que investigar, especialmente la Operación Zafiro. La Operación Zafiro es una operación que partió desde la Secretaría de Hacienda en aquel entonces para desviar recursos a los estados con el objeto de después recuperarlos a través de empresas fantasmas. Y el estado de Chihuahua en su investigación pudo documentar que cuando menos cinco o seis estados más participaron de ese esquema de la Operación Zafiro. Esto es algo similar a lo que se conoció después a nivel del Ejecutivo Federal como la operación maestra, la estafa maestra. Es decir, cuando la estafa maestra sale a reducir, ya se conocía la Operación Zafiro por las acciones o investigaciones de Chihuahua. Entonces, la estafa maestra, la Operación Zafiro, el caso de Odebrecht son parte de todo un conglomerado de corrupción que se generó en la anterior administración federal. Por lo tanto, yo creo que Odebrecht no es más que la punta de lanza de lo que pueden encontrar si se llevan a cabo investigaciones más profundas en el tema de corrupción. En este caso de Odebrecht, si nosotros tuviéramos algún dato, algún indicio que fuera de utilidad para la Fiscalía General de la República, inmediatamente se los compartiríamos. Y no solamente en este caso, sino incluso en el caso de la Operación Zafiro. Y si la Fiscalía General de la República decide continuar con la investigación que se inició en relación al caso de Alejandro Gutiérrez, pues tenemos también mucho que apoyarles en la investigación y creo que todavía falta mucho por trabajar en ese asunto.